Evangelio y lecturas del día de hoy, martes 12 de noviembre del 2024. Señor, no nos dejes seguir otros caminos que no nos llevan a la vida. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Di a los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes, robustos en la fe, en el amor y en la paciencia. A las ancianas, lo mismo, que sean en su comportamiento como conviene a personas religiosas, que no sean chismosas ni se envicien con el vino, sino maestras en lo bueno, de modo que inspiren buenas ideas a las jóvenes. Enseñándoles a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser moderadas y castas, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se desacredite la palabra de Dios. A los jóvenes, exhortalos también a ser prudentes, presentándote en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza se integro y serio, con un hablar sano e intachable, para que la parte contraria se avergüence, no pudiendo criticarnos en nada. Porque se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. ¡Aleluya! El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo el Señor, quien de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, ¿Enseguida ven, y ponte a la mesa? No le dirá más bien, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La liturgia de hoy nos sigue indicando a todos la manera de vivir cristianamente. En la primera lectura, San Pablo sigue orientando a Tito para que sea animador de la fe entre sus hermanos, siendo fiel a las enseñanzas del Evangelio y presentándose a sí mismo como testigo de las virtudes que inculca a los demás. En el Evangelio, Jesús mismo, con su vida y sus enseñanzas, se presenta como nuestra única norma de vida. En Él, deben inspirarse todas nuestras actitudes y comportamientos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí, y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.